bueno ahora mismo hace tiempo que no estoy trabajando en ajedrez debido a que estoy con otros estudios así que digamos que es posible que mis análisis de la partida no sean especialmente lúcido pero bueno un poco como de evolución y debido también al hecho de que no voy a hacer unos análisis muy profundos voy a hacer una especie de análisis informal tal vez un poco superficial pero por lo menos un punto de vista sobre esta partida que se jugó en la liga de torrejo en madrid me imagino bueno no estoy seguro de algunos detalles de la geografía española pero esto es entiendo la liga de allí de torrejo en local en madrid y bueno la partida comienza con una eslava bueno remarcar nada más que todavía no está definido si es una semieslava o una eslava si el alfil va afuera por ejemplo las negras tienen la posibilidad tal vez no de jugar alfiles de 5 aquí pero si alfil g4 en general si el alfil queda fuera de la cadena de peones se entiende que es una eslava en el sentido más puro donde bueno la línea principal de la eslava es algo así y vemos que el alfil está jugando fuera y de hecho después de dama c2 las negras todavía tienen la posibilidad de transponer a una eslava con algo así que es una esta es la línea principal modernamente creo que bueno esto está por lo menos mencionado me parece en todo el repertorio bueno pero si las negras responden o reaccionan con e6 las blancas juegan g3 básicamente estamos en una catalana a pesar de que la estructura de las negras es de semieslava porque el alfil blanco ha quedado dentro pero básicamente ahora estamos transponiendo a una eslava una catalana cerrada bueno las negras juegan h6 aquí que es una jugada perdida de tiempo no h6 puede jugarse muchas veces cuando el alfil está fuera para darle un refugio en h7 pero dentro de la catalana el alfil dc1 es un poquito la pieza problemática de hecho es la última que se desarrolla normalmente de las piezas menores con lo cual inhibir su desarrollo a las negras no les molesta que las blancas juegan alfil g5 y juegan caballo b a d7 para retomar de caballo o incluso toman de dama o de alfil o de lo que se pueda pero se pasarían a prácticamente digamos las líneas de la catalana en que las blancas cambian muy rápido su alfil viaje 5 son un poquito planas realmente las blancas reanuncian un poquito a luchar por la ventaja bueno aquí esta es otra jugada un poco rara d por c4 digamos el concepto clásico de soltar el centro esto es soltar el centro dejar el centro no es de permitir ahora que las blancas realicen libremente su avance e4 en algún momento y además si bueno digamos es un concepto digamos que el soltar el centro o jugar sin centro de peones digamos tiene dos dos justificaciones típicas una es el concepto más clásico que es dejar el peón del centro para contraatacar que en este momento no es posible con lo cual ese concepto no está del todo claro y la otra posibilidad de jugar en un estilo hiper moderno donde uno suelta el centro y luego lo ataca el centro rival con piezas como es en la grunfel o en en la nimsa india o en una serie de líneas modernas bueno en este caso es un poquito raro sencillamente solo suelta el centro no bueno dama de 5 caballo vea de 2 está bien aquí sencillamente podemos elegir si jugar o sea definitivamente no dama por dama porque reconstruirían sus centros y queda bastante toman de peones sacan en alfiles eso no haría nada pero caballo vea de 2 está bien o retraer la la dama e intentar jugar con damas también es una posibilidad habría que ver si tiene un c5 rápido que sale de todo ello pero caballo vea de 2 está bien es correcto caballo a 6 bueno una jugada un poco errática a3 jugando contra el caballo y ahora de repente el caballo a ver ahora el caballo está mal aquí bueno vale puede venir aquí pero o sea está mal en a6 puede ir a c7 pero están como un poco descoordinadas las piezas si fuera a si el caballo hubiera ido a d7 directamente vamos a sacar esta flecha desde d7 podría soportar alguna de las rupturas centrales y tendría alguna perspectiva eventualmente de liberarse pero en a6 no se sabe que no se me ocurre que puede estar haciendo bueno alfil f4 yo no lo veo como un error sinceramente no sé si es la más precisa pero tanto como un error no y menos después de caballo de 5 es que alfil de 6 está perfecto ese es el alfil bueno es el alfil vivo de las hay que comparar esta posición que surge con con las posiciones que se analizaron en los medios juegos típicos donde el alfil vive este alfil es malo justamente esta es una posición que se asemeja mucho a las que se analizaron digamos en el blog en los vídeos de medios juegos claros de ventaja para las blancas o sea que alfil f4 alfil d6 está bien el tema es si hubiera jugado aquí si hubieran jugado las negras aquí torre d8 evitando esa esa maniobra y luego caballo de 5 tal vez hubiera tenido un poquito más de sentido pero las blancas es una posición cerrada las blancas tienen un montón de espacio y no necesitan jugar rápido casi tal vez aquí jugar alfil f4 tal vez no es la más precisa porque hay que tal vez tienen algo más constructivo las blancas tal vez b4 incluso pero hay que decir que estratégicamente es muy riesgoso para las negras con tan poco desarrollo jugar c5 o sea esta jugada c5 que es la liberadora cuesta imaginarse que sea realmente una jugada que iguala también quería hacer otro comentario en esta posición en particular alfil d6 es buena es muy buena jugada o sea que es casi la línea principal pero en estos esquemas las blancas de catalana ahora voy a quería mencionar un plan claro que tienen las las blancas y dentro del contexto de ese plan no tiene nada de malo que nos tomen en f4 o sea nosotros podríamos jugar por ejemplo b4 y después de caballo por f4 g por f tenemos un tipo de posición que no es desagradable para las blancas las negras pueden buscar algún contrajuego ahora tienen el alfil de casillas negras en una de esas intentan contraatacar por casillas negras pero las blancas ponen sus torres así y eventualmente juegan b5 algún plan con b5 por ejemplo si no puedo jugar a4 porque el caballo y el alfil tocan en b4 está esta maniobra el caballo en d3 si está siempre bien en la en la catalana jugamos nuestro e3 para defender en una posición ideal en un momento sigo con el vídeo que vamos a ver vamos a ver y aquí vamos a ver en un momento vamos a ver vamos a ver Gracias.